Creo que hay cuatro personas, el alcalde, creo que el hermano, un concejal o candidato al consejo y otro más. Son cuatro personas. La audiencia de imputación no puede hacerse genéricamente a los cuatro, una sola para los cuatro. Aquí dice, señor Jonathan Vázquez, usted el día tal desarrolló esta conducta. Señor Michael, creo que se llama el hermano, usted desarrolló esta conducta. Las mismas condiciones, la identificación, después la situación fáctica, qué hechos hizo, cómo se adecúan esos hechos a una situación jurídica. Uno por uno le tiene que ir el alcalde diciéndole en qué consistió su acción para haberse comprometido en un tipo penal.